Realmente es una vergüenza, sabiendo que hay dos ministros que están interpelados, sabiendo que hay ministros que están observados por esta representación, sabiendo que le hemos mandado una carta a su despacho, a los congresistas jóvenes de este Congreso, pidiéndole que ponga alguien con más experiencia en el Ministerio de Trabajo, tan importante como el que es, habiendo que recuperar más de 3 millones de puestos de trabajo, usted no nos haya hecho caso, señor Premier. Un nuevo gabinete de un gobierno que ha ido de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, demostrando que no le importa la vida de los peruanos, que lo ha ocultado, que ha tenido que una ministra de salud nueva, sin cerrar las cifras, y decir que son más de 43 mil muertos y no saber a cuántos muertos vamos a llegar. Si quieren el voto de confianza hay que preguntarles a la familia de los más de 43 mil muertos, a los hermanos de la ONP que siguen pidiendo su devolución y sus aportes, que durante muchos años han trabajado y su esfuerzo lo han entregado al Estado, y la ministra de Economía, muy suelta de dientes, le dice, ese dinero no existe. No existe obviamente porque el Estado lo ha gastado y es responsable de devolvérselo de alguna manera. Los hermanos de la AFP que buscan su devolución del 100% de sus aportes porque necesitamos un sistema nuevo de reforma de pensiones. Necesitamos una reforma nueva que realmente asegure una jubilación digna para ellos. Señor Presidente, el Gobierno, el Ejecutivo, el Presidente Vizcarra, ha observado la ley de acaparamiento y especulación, que durante los meses más fuertes de la pandemia, permitió que las farmacias, que eran manejadas por un grupo económico, con nombre propio, le cobraran y le subieran los precios a los medicamentos, que le ha costado miles de vidas a los hermanos peruanos, que no han podido pagar los medicamentos que llegaron a costar casi 15 veces más del precio real. Está observada por el Ejecutivo, y nosotros como Congreso tenemos la obligación de aprobarla por insistencia, señor Presidente. Señor Presidente, este Gobierno le ha mentido al país en muchas oportunidades. Han prometido, como dijo la compañía congresista de FREPAP, mil colegios, ochenta hospitales, y realmente ustedes han sido testigos de lo que pasó en Arequipa, que ya no se puede dar un ejemplo más claro. El Presidente tiene que salir corriendo de la ciudad porque la población ya no le cree. Y eso es lo que viene a hacer acá. Podemos Perú no nota los cambios suficientes para poder darles la confianza el día de hoy. Podemos Perú fue responsable la primera vez en darle la confianza al Gabinete y pedirles gobernabilidad, apoyo, humildad, algo que no tuvo el Gabinete pasado. Y este Gabinete realmente no demuestra los cambios que necesitamos. Y es una falta de respeto a este Congreso, sabiendo que hay ministros interpelados, los vuelvo a traer e insistir con ellos. Y usar a los medios de comunicación para que ataquen a este Congreso, que solamente está haciendo el trabajo que tiene que hacer y es defender los intereses del pueblo. Muchas gracias, Presidente.